Ya estoy curado de espanto Ya estoy curado de espanto Ya estoy curado de espanto Ya, 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 eh, 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 ya Respira tranquilo mi amigo, dan cola hasta el fondo Tequila tres tiros, mi cuerpo resistía tanto Que lastimase lo comía un cóndor fieles al banco Fumando tanto pa' dejar de verme en rombos Que me pongan a caldo, por ellos brindo Me sueltan rat de espanto, no lo aceptan en el circo Observar a gladiadores desde el palco Exigno de debilidad en el flanco, antes del golpe pegan brincos Cinco de los míos son el muro de Berlín Interiorazo en mano y ratas vienen a por mí Para robarme los joints y los gins son niñatos El barrio huela chivato y van a por ti Al fin hermanos, al fin hermanos El juicio final ha llegado La salvación a los que buscan la verdad y la suerte Y una gran calamidad y muerte a los que curran alienados Plasmo en el folio mi lírica Y la realidad se te presentaba empírica Muchas te intentaban imitar, ninguna te dignifica Las ganas de volverte a ver, nadie me las quita Catarte bonita, mi cora en terapia Todo lo que el rap me sacia, nadie me lo quita No da ni la mitad, qué gracia Por desgracia tiras una piedra al agua y agua te salpica Sin más, me presento en el barrio Titanio es mi clica, mil sabios me irritan Estoy muerto, yo cada día menos cuerdo Como saben los expertos que están en lo cierto Nadie se lo explica, con tus besos mis palabras se hacen ricas Chica, me muero por quedarme con tus huesos a micras Mi sensación de amor es lírica Imitemos a los incas, esta noche liberemos química Podría ser sincero contigo Derritamos el hielo, acabemos con el frío El mail lo lío y con faros, vida de regalo Sobreviviendo en el filo Ni los aztecas podrían predecir lo que siento Tantas horas muertas invertidas en lamentos Y no fuiste pa' tanto Nena, estaré curao' de espanto, no te miento Ni los aztecas podrían predecir lo que siento Tantas horas muertas invertidas en lamentos Y no fuiste pa' tanto Nena, te lo repito que ya estoy curao' de espanto Al fin hermanos, al fin hermanos El juicio final ha llegado La salvación a los que buscan la verdad y la suerte Y una gran calamidad y muerte a los que curran alienados Plasma en el folio mi lírica Y la realidad se te presentaba empírica Muchos te intentaban imitar, ninguna te dignifica Las ganas de volverte a ver, nadie me las quita, eh Nadie me las quita, va Nadie me las quita, ya Nadie me las quita Nadie me las quita, ya Nadie me las quita